ok ya estamos aquí en la aplicación de youtube y pues le mando un saludo a mi amigo bonasval que él fue el que pidió este vídeo y pues como ya les dije les voy a enseñar a crear un canal de youtube miren ahí se va a estrenar mi vídeo está muy padre vayan a verlo y ahora sí les voy a decir lo que vamos a hacer le vamos a dar clic en biblioteca y le vamos a dar un clic al iconito que pues tiene la letra del primer nombre con el que creamos nuestra cuenta de google y le vamos a dar clic ahí a por cierto les tengo que decir que si no tienes una cuenta de google te voy a dejar en la descripción abajo un tutorial de cómo hacerlo ahora sí lo que vamos a hacer es ahí está la cuenta le vamos a dar un clic a donde dice tu canal simplemente le damos un pequeñito clic donde dice tu canal ok una vez dado el clic lo que vamos a hacer ahí es poner una imagen a que queramos que tenga nuestro canal en este caso yo voy a poner esa imagen de sorprendido la ajustamos a como la queramos a ver ahí me gusta como ha quedado ahora sí vamos a poner un nombre vamos a poner el nombre de nosotros o el que queramos que tenga nuestro canal en este caso le voy a poner un nombre cuenta de prueba porque en realidad esto es una prueba y no es una cuenta que vaya a utilizar mucho ok ahora simplemente tocaría darle a crear canal una vez dado les va a salir es el loguito de cargando y ya nos va a dar la opción de crear un vídeo y subir vídeos y si no sabes hacer eso pues en otros tutoriales te puedo enseñar a hacerlo ahí simplemente ya puedes escoger subir vídeos o hacer transmisiones y ahora si nos vamos a nuestro canal así queda ahora vamos al inicio y pues un canal de youtube no sólo sirve para hacer vídeos también sirve para dar like como puedes ver en pantalla y comentar tus vídeos favoritos y si te ha funcionado te invito a que dejes un like te suscribas y también activas la campana bueno pues como puedes ver si funciona te invito a dejar un comentario eso es todo por hoy yo soy jared te lo explica